Que me saquen los ojos Si ya no te puedo ver Yo prefiero estar muerto Que dejarte de querer En el mundo no hay nadie Que te quiera más que yo Mi cariño por ti Por ser Sion ya se volvió Yo quisiera bajarte Las estrellas, cielo y sol Pero lo único que puedo darte Es todo mi corazón Yo quisiera bajarte Las estrellas, cielo y sol Pero lo único que puedo darte Es todo mi corazón Lo único que puedo darte Es todo mi corazón Es todo mi corazón Pero lo único que puedo darte Es todo mi corazón Es todo mi corazón Es todo mi corazón